Bueno, vamos a hacer una comprobación de unos casquillos o rodamientos lineales para comparar el típico rodamiento lineal de bolas, para una métrica de 8 No sé si podréis ver la denominación Bien, y luego, pues, un producto que he encontrado por internet de una empresa de Barcelona que son rodamientos lineales, pero sin bola y sin ubicación y bueno, pues vamos a comprobar a ver qué si tiene holgura o no tiene holgura, a ver exactamente cómo funcionan En principio, metemos un rodamiento Hay que decir que sí que la varilla tengo un pelín tocada aquí de óxido, pero bueno no se nota al tacto, sino a la visión y bueno, podemos ver el rodamiento y bueno, parece ser que la holgura pues es prácticamente nula Apostarle un poco o si acaso descolocase alguna cosa pero parece ser que aguanta bien bien, y ahora vamos a introducir el casquillo pero bueno parece que que vendrá bastante suave incluso parece que desaparece ese efecto de las bolas de clic, 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 clic de las bolas que van dando vueltas que se agarran un poquito en este en principio va bastante suave va bastante bien vale, vamos a ver el tema de holgura parece que sí que tiene algo de holgura si giramos uff, aquí parece que tiene bastante aquí ahora mirad, en esta posición por ejemplo ahora mismo lo muevo un poco y prácticamente podía ser permisiva pero aquí se nota bastante o sea, se da la sensación como que el casquillo en algún momento dado tiene alguno de sus dientes más corto que otro podemos ver su interior que es simplemente unas estiras y bueno pues como es una prueba es una muestra que la empresa digamos me ha facilitado gratis pues bueno vamos a hacer una prueba lo montaremos en en un casquillo por ejemplo en la en una interacción 3 en el carrito digamos de de la interacción con sus bolas y otro bueno con el casquillo normal que me han facilitado a ver que tal ya os contaré venga hasta luego